¿Qué pasa Jartible? Aquí estamos en la final del COA 2024 y la primera actuación que vamos a ver esta noche es el primer premio de comparsa, la comparsa La Oveja Negra de Don Antonio Martínez Ares. Así que nos vamos a ir del tirón a la presentación, porque si queréis ver más información de esta comparsa la tenéis en los vídeos de cuartos de final y de semifinales, y ahí explico un poquito todo y aquí vamos a ir ya rapidito del tirón, así que vamos a escuchar. La Oveja Negra Amar es un nuevo día en la ciudad invisible Ha cantado el gallo rojo, compañero en el libre Y aunque el futuro sea negro, la oscuridad me devoré Como soy gaditano, por fuera mis penas son de colores Soy distinto, diferente, un alma descarriada, siempre voy contra el corriente Tengo la lengua filada, el guitarro en el zapato, el amor de mi sonante Un traidor palo callado, la vergüenza de mi sangre, cuando sopla carnavales, soy el verso que molesta Las columnas vertebrales de una sociedad capeta Me recuerdo, me recuerdo mi promesa, me disfrazo, me desangro, soy la abeja, abeja negra y jamás sigo al rebaño Un batallón, un batallón, que quiera unirse conmigo A cantarle las cuarenta, las cuarenta del enemigo Un batallón que al mundo quiera ganarle la partida Y peleé sin condiciones, por mi caída y amores, todos los días de su vida Aquí estoy, mi amor, mi amor, otro año enamorado Con el corazón, mi amor, en la boca y revelado Aquí estoy, mi amor, mi amor, con la culpa que me levanta Este hongo, ese papillo, que llevo desde Chiquillo, por mi nazi, está neblada Siento la llamada, el grito de furia en un cuarenteo Vuelvo vida mía a tu batalla que está, otra vez, el dolor de guerrero ¡Ay, mi amor, mi amor! Otro año enamorado ¡Ay, mi amor, mi amor! Con mi jocas revelado ¡Ay, mi amor! Que el futuro sea negro y los puros me devolen Como soy gallinano ¡Ay, mi amor! 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 ¡Fua! No te digo nada y te lo digo todo, ¿no? Por favor, Chiquillo, los pelos de punta ¡Uf! Cada vez que escucho esta presentación Desde que ya la vimos en preliminares, ¿no? Hasta el día de hoy es un frío que me recorre por el cuerpo ¡Ah! Vamos a por el primer paso doble Vamos a escuchar el primer paso doble de la final del COA 2024 A la puerta de un garito de madrugada Con un whisky a palosero y un cigarro entre sus dedos De reojo me miro Hoy invítame un carito guapo de cara Si vienes buscando historia Anda, siéntate en la gloria De este viejo corazón Si me hubieras conocido En otro tiempo Por el filo de mis murlos Todos bebían la miel Vuelta de entrada y salida Para mucho Otro aristocrata ministro Un requeón Todas las razas conocidas Han corrido por mi pie Entre Málaga y Cuelva Córdoba y Armería De Jaén a Granada Desde Calle a Sevilla Una diosa en su cama Yo me completí Lo de despeña perro Lo pusieron por mi Por las playas Por las playas y las montañas Dos piernas y hasta el mundo De la ruina De la ruina Fui lo más grande Desde Levante Hasta Poniente Aún tengo coño Pa' ser rebelde Ay, si mis hijos Se ven El tal Te aseguro Que la tierra Y va a temprar Te veo Ay, mi luna Es mi vida Saña Y un corazón Es yo De la araña Como me llamo a mami A mi nombre Es Andalucía Una puta Porque soy Pa' toda España Pa' toda España Pa' toda España Pa' toda España Bueno, lo veníamos comentando Esta comparsa Y este autor Brutal Brutal Primer paso doble Dedicado a Andalucía Con esa letra Demoledora Una de las letras Del concurso Tal vez Para el momento Mira, mira El himno Que suena en el teatro Sonaba ese Tramo final Del himno Ahí estaban Cantando Bueno, todo el patio De butacas De en pie cantando El himno Andalucía Que bastinazo Y nada Lo que estaba diciendo Que yo creo que Es una letra Del concurso Tal vez La de mayor voltaje Poético Que recordamos De Martínez Are Que... Fua Que poesía Por favor Fua Lo que ha traído El primer paso doble Que ha traído Es brutal Vamos a escuchar Segundo paso doble De la final Del Falla Cabezas Trabesame Trabesate yo de menos querido amigo Un llanero solitario En este concurso año Así me siento sin ti Ya no existe el patronato Pero es ultimo Aún se están callondeando, los de siempre hay mangando, pa' que te voy a mentir Del gremio de comparsitas, mejor ni hablamos Desunidos como siempre, los cojones en el cajón Tenemos alcalde nuevo, muy campesiano, el machico del ateo El jerezano, muy tranquilo, ya le dicho, lo que pensamos los dos Los doctores se han vuelto, corte el ajo de dientes, no sacan los colmillos Quieren dientes de leche, la librada del vacío y la mediocridad Se acabó a ser valiente, un premio y poco más Por cierto, mándame el sueño, los cumplecitos Que se me da irregular Se nos quedó en el pintero, mano a mano, compañero Pasos, dobles y poemas, nuestras vidas a la lumbre De una guitarra Cuántas veces nos llamamos, nos quisimos, nos jodeamos No caminé como ninguno, loco canalla, loco canalla Tu niño sigue con otro genio, pero colgado De tu bandera y de tu legado Con el recuerdo de tu evangelio peregrino Siempre, siempre, te hay que dejar en cabeza De ese oveneno, te añoro tanto Esa batalla en este escenario Pronto llegará el momento que te lo cubra mi cuerpo Ese que tengo es Allí en tu barrio Allí en tu barrio Allí en tu barrio Oh, chiquillo Oh, por favor Antonio Martínez Ares acaba de abrir En canal para cantarle a A su amigo Juan Carlos Aragón En este En este segundo paso doble De la final del COA 2024 Oh, no sé vosotros Pero yo creo que Que acabamos de ver Un momento inolvidable En la historia del carnaval de Cádiz ¿No? Oh, qué bonito ese abrazo ¿No? De Cateto y Ramón Y que fueron Integrantes de De las últimas comparsas De De Juan Carlos Aragón Oh, chiquillo ¿Dónde está? Oh, qué paso doble Al Capitán Veneno A su amigo A su rival Vamos a por los cuple Que esperemos que se lo haya mandado Juan Carlos desde el cielo Porque vamos Oju Niño Vamos Vamos a escuchar Los cuplecitos Antonio Tomando aire también Enrique se le ve Muy emocionado Con esta letra De Casi Doble Y la de la ro 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 Y se suena Y de los trabajos Y va a cantar Y de los trabajos Y va a cantar ¡Eh! ¡Qué bonito! Esto, exacto Esto de los Jester Days Que viene genial Para contar un poquito De esa emoción contenida 25 años De aquí el primer premio Al año siguiente Bueno, entraría en la comparsa Ya Juan Carlos Aragón Y arrancaría esa rivalidad Entre estos dos autores ¡Vale, a ver! ¡El auge! ¡El auge! ¡El auge de la viagra En la juventud Es muy preocupante La moda es ir de fiesta Una pastilla Pa' beber mucho Y se le levante La buscan por internet Entre tres o cuatro A cualquier cabello ¡Sí! Un briste de esta sustancia Tan adictiva Es muy barato Un euro y medio El hijo de mi prima Salió el fin de semana Y se metió en el cuerpo Cuatro de una atacada Sintió como un infarto Y pa'l hospital Él se fue de necio ¡Ve! ¿Cómo tendría la cosa Que la subieron Con dos poleas Para poder Hacerle un electro Se caeran de los barquitos Cinco cumbres vigilantes Cuatro puestas de alquitos Los dos fenicios agantes Una pepa frente al mundo Despeinada y desafiante ¡Ve! ¡Mi niña! Que para dormir Y pensar en ti No cuento de ida Que tengo Tengo Todo un universo Paso ya despierto Con mi tacita Con mi tacita Con mi tacita Ligar 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 se me da fatal Y ya la verdad Estoy traumatizado La suerte no me acompaña Por más que encuentro A mí las mujeres Me dan de lado Pero cual fue mi sorpresa En un bareto El otro día Se vino pa' mi directa Metro noventa Cuerpo de infarto Un bombón de tía Nos fuimos a mi casa Y se encendió la llama Me dijo Ay papito Vámonos pa' la cama Se bajó su tangita Y le colgaba Un puro de carne ¡Ve! Y fue en ese momento Cuando entendí El significado De lo del híbrido En su padre Se cae de los carnitos Sin copumbres Vigilantes Cuando me traje el pinto Los confermicios amantes Una breve patrita El mundo despeinada Y desafiante Niña Que para dormir Y pensar en ti No cuento de gira Que tengo Tengo Todo un universo A soñar despierto Con mi casita Con mi casita Con mi casita ¡Eh! 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 Ahí quedó la cama De cumple Bueno Tanda de cumple Simpaticone Recordemos que Martínez Arell Acaba de pedir a Juan Carlos Que le mandara desde arriba Unos cumplecitos Porque a él le salen Regular ¿No? Y bueno El primer cumple Al auge de la Viagra En la juventud Y el segundo cumple El relato de De un ligue Con una Un transensual Y nada Vamos ahí a A por este popurrí ¿Qué decide este popurrí? No te digo nada Lo vamos a escuchar directamente Y ya está Vamos allá Así una noche plata De carnavales Sonaba el grito de un pueblo Por las calles Por las calles Mi madre me miró a los ojos Y dijo Dios mío Un rebelde a este mundo He traído Noté un latido A compasado Un tres por cuatro Desbocado Con el paso En todos los primeros Intentos Conseguí abrir la ventana Tengo el levante A salvarme Esta es tu tierra Ya soy tu aire Cuando quise darme cuenta Con la piedra Mieres frescas Me entregué a las maturadas Me amamanté Con el calostro De la mar Y la mauría Tribu Con un tandillo A vitrillar Y mi besor Mi vida había comenzado Y ya estaba enamorando Esa fue mi perdición Nací una noche plata De carnavales Un rebelde Un rebelde Un rebelde Marió Mi madre Marió Mi madre Darí, darí, darí Un pastor y dos leones Con un pierdo incandesente Me marco como un esclavo Ahora a mí me pertenece A partir de ese momento Como el resto del rebaño Sentirás la piel que mata Por febrero cada año Me encerro con vieja gloria Con su cuerno bien presente Puse humilde disfrazado Puse un coro de pocas nueces Capitan es narcisista Vende polvo deformado Hembras hartas de la ordeña Subversivo Caliado Graciosillos por cojones Cuantamores de la calle Vitalicio presidente Aquí no se salva nadie Pari, 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 pari Caneritos que cantan y cantan Y no cuentan nada Pues en un día perdieron torneo Y no han olvidado Todos pidiendo de la vacía La paridad Ese es mi ganao Ese es mi ganao Amiguitos ladrones Tiene la pibia llena en el carro Y los puertos se libran De su porción de gatito Te rellenos en el robo clavao Llevo su cosillo Crabancada Toda ya la planta Olían las flores De la Plaza España Me observó futiva Me hilo seguida Actué tan hoy el alma Blanca, menudita y blanca Agacié la testa, no solté palabras Acerco a sus hijos, tenía los ojitos Es verdad Blanca, me dio mi primer beso en una mania Pintando de colores mi oscurita fría estampa Cuando andamos por el prado yo seguía su pelea blanca Blanca Mal de lagrimitas y sin tomar las palabras Siempre de amara, siempre cada día La he hecho blanca, esperando que vuelva Y esa pena disuelva Blanca No conocía una ovejita Se llamaba Ana María Era negra y era blanca Según le daba la luz del día Sobran torregos Faltan ovejas negras Sobran torregos Faltan ovejas negras El mundo el lobo asoma sus colmillos que asaltan la trepa El lobo está en las manos de los curas Penelastas Los labios asesinos de los hombres de la casa Bajo la corbata verde La soga de un fascista Entre oriente y occidente y su dios es terrorista En la cuna que llora En Ucrania En Ucrania En Ucrania Somalia En un rey que mandan cuerpos como drogas al estrecho En un junio de tres críos frente a uno en el colegio Y rumiando, rumiando en un pasto de bobos Y sentimos a mi bebo escondido en un recodo Y esta el lobo Ya viene el lobo Todos corremos Faltan ovejas negras Despertar animalitos Nos tienen a tomar Se acabó el zar sometido Dominado, maestrado Ha necesitado No me ha chistado Valtan ovejas negras Sobran borregos Valtan ovejas negras Sobran borregos Cuando el lobo asoma su colmillo Afirando el miedo Miedo El labios en los ojos De los viejos de la casa De uno en uno caminan sin fe Sin esperanza Alguien comenta Un día nos tocará También la matanza Han echado el candado Al camión De los suplicios Una generación muy servida De sacrificio Y mi negrura Quebra la jatadura De cobertizo El beso de mi padre En el barro se quedó Presente en la retina De altos gritos De dolor Morro como el viento Imposible de llegar No por mi sangre Déjame la pared Yo no soy un marzo Todo el reto del borrón Poderito de Dios Que construya en tu cielo Tu mágico reino Abominado de ti Un discípulo más Del diablo me ha vuelto Hecho en fuego Tu libro mentiroso Palabra de Dios Poderito de Dios ¿Dónde está el paraíso? Que prometiste Libre es una cruz El cuchillo cristiano De un matarife Solo queda Solo queda Mi rebelión Destrocé La maldita Alambrada cautiva De café De apilado De chávez La vida El pastor Ha soltado Tras de mí A su fechidad Se acabó La comienzo Mi desobediencia Alto así A la batalla No llevo bandera Solo una guitarra Y mi calavera Me voy con mi gente Esparcidas Y mientes De la libertad A cambiar el mundo Con canciones Llegando a los huesos Los tendones A morir matando Si hace falta Que si algo nos sobra De la rabia La marca del hierro Me quema En el horizonte La mar Acoge niña A esta Medita negra Abre la puente Abre la puentecita Dale la mar Dale la mar Dale la mar Dale la mar A Dia la mar ¡Oh, oh, oh! 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 Con las guitarras al cielo Recuerdo otra vez de Juan Carlos Aragón Y nada, esto es la final del Falla Lo que acabamos de vivir Es un momento irrepetible En la vida del carnaval de Cádiz Y nada ¡Feliz carnaval de Cádiz y hasta luego!